Sabemos lo difícil que es un diagnóstico de tumor cerebral. Por esta razón, la Fundación Santa Fe de Bogotá ha implementado tecnología de punta para el tratamiento de estas patologías. En la Fundación Santa Fe tenemos más de 30 años de experiencia en el manejo de los tumores cerebrales y hoy en día contamos con la tecnología de punta para el manejo de esta patología. Entendimos que la cirugía cerebral es solo una parte del proceso. Nosotros hemos identificado los puntos más importantes en el tratamiento de los tumores cerebrales para lograr así mejores resultados. Cuando estamos operando el tumor podemos ver las autopistas del cerebro que no se pueden tocar ni lesionar porque el neuronavegador le envía la información al microscopio y las vemos a través del campo quirúrgico. Uno le pone una sustancia al paciente en la vena y esa sustancia se va al tumor y nosotros podemos, bajo los lentes del microscopio, ver perfectamente qué es tumor y qué es tejido cerebral sano. Esto es una garantía para el paciente y para el médico.